luego del escándalo que ha protagonizado durante los últimos meses y era pique se encuentra trabajando muy duro y fue hace algunas semanas que el ex de chaquira anunció que la kim lee misma que dirige tendría como sede en nuestro país debido a lo anteriores que pique se encuentra de visita en la ciudad de méxico pues alista los detalles de la kim lee sin embargo el exfutbolista se ha mantenido muy hermético puesto que no quiso platicar con la prensa además que el público con el que se ha encontrado le recuerda en todo un momento a chaquira y su infidelidad oye de por si te odian por todo lo que le hiciste a chaquira y ahora te comportas así con la es por eso que los conductores de hoy salieron a defender al nacido de barcelona españa los conductores de hoy defienden a pique durante la emisión de este viernes 29 de septiembre considerado como el día de chaquira ya que hoy se cumplen 25 años del lanzamiento del disco donde están los ladrones los conductores de hoy hablaron de la visita de pique a la ciudad de méxico galeria montijo andrea legarreta tania rincón raúl araiza y un experto en espectáculos comentaron sobre la actitud de pique durante su visita a la capital de nuestro país pues momentos antes presentaron una nota en donde captaron al exfutbolista al salir de un restaurante en polanco y este no dirigió ni una sola palabra a la prensa pese a que una de las reporteras le dijo a pique que en méxico si lo querían el de chaquira no cayó y no dio ningún tipo de declaración sin embargo momentos antes de que esto pasara alguien que se encontraba en el tumulto se encargó de recordar de todo lo que la barranquillera ha sufrido por su infidelidad al regresar de la nota galilea comenzó a comentar lo que había sucedido cuando de repente andrea legarreta tomó la palabra y pidió a la persona que dijo que en nuestro país no lo querían por lo que le hizo a chaquira que no hablara por todo méxico pues a ella ni a los demás conductores les hizo algo ahora aquí entre nos nosotros no nos hizo nada o sea lo le ponen como en general méxico te ama o méxico te odia o sea no hablen por todo méxico ni ni nos hizo nada pues dijo andrea legarreta luego de este comentario tan el rincón tomó la palabra y recordó que sigue siendo el papá de unos niños que por un error será juzgado toda la vida por lo que la conductora asegura que todos los humanos se equivocan sin embargo andrea legarreta no había terminado de dar su opinión pues al parecer la conductora se encuentra indignada por las fuertes críticas que ha recibido pique además ni que hubieran sido nuestros esposos ni que seamos chaquira nosotras finalizó andrea legarreta por su parte raúl araiza sólo comentó que sería bonito que el esfulista se lleve una gran imagen de nuestro país y que su visita sea de lo mejor cabe señalar que hasta el momento no se tiene mayor información de la visita de pique a la ciudad de méxico